Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento de la puesta quiz gracias a... gracias a... a... a ir feliz. 1, 2, 3, 4 ¿Cómo? Porque desde que arrancó el programa estoy dando cara, estoy haciendo así, estoy sonriendo, a veces me duele esto, pero sigo ahí. O sea, Ale... Lo estás haciendo... Tú me dejaste la capota sucia. Tienes razón. Y yo estoy aquí dando el 100%. Vamos bien, vamos bien, Ale Sandra, muy bien. Bueno, yo tengo 200 dólares gracias a DirecTV. Mira, convierte tu sala, tu family, tu cuarto o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento, las mejores películas, series y tus deportes favoritos en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV. Tiene conexión a dos televisores. Servicio HDTVR para pausar la programación en vivo. Mira, o grabar tus programas favoritos. Acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 pesitos, con Ivo incluido, sin sorpresas, en tu factura y en la instalación, bien rápido, en 48 horas, garantizado. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Muy bien, yo tengo aquí... Préstame el control, Adolfo, que yo creo que lo busa hoy. El control que da pausa y todo en vivo. Ponle pausa, ponle pausa. Este control es un éxito. El de DirecTV da pausa en vivo, le da pa' atrás, pa' adelante, graba, es un éxito. Bueno, Carmen y Juanita, ¿cómo están? ¿Tan bien? Bien, bien. ¿De dónde nos visitan? Yabucoa. Yabucoa. ¿Y ustedes son amigas, familias? Primas. Las primas. ¿De qué área de allá de Yabucoa? Guayabota. ¿De Guayabota, allá arriba? Bien bonito. Muy bien. ¿Quieren enviar un saludo? A mis hijos, a mis siete hijos. Envíelos, Juanita. A mi Yesamaría para Lupe. Muy bien, son siete hijos que usted tiene. De allá arriba de Guayabota, un pueblo lindo de Yabucoa. Qué linda. Bueno, te emocionas. Te emocionas. Es la primera vez que vengo. ¿Cómo? Es la primera vez que vengo. Muy bien. ¿Y esos siete hijos están allá en Yabucoa o están...? Yo tengo un Estados Unidos. Ok, muy bien. Díganme los nombres de todos. Es que... Díganme el primero y el último. Yesenia, Claudio, Héctor Luis, Héctor Iván, María Guaralupe, Héctor Iván, Juan y Pedro. Ahí están salvados todos. Qué bueno. Muy bien. Juanita y Carmen, miren, yo tengo 200 dólares alante. Pero ustedes están ganando porque yo les voy a regalar 200 dólares. Ahora, en la apuesta quiz yo tengo varias preguntas. Y por cada pregunta ustedes van a apostar 40 dólares. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo los 40 pesos para atrás. Si no, nuestra modelo invitada se queda con los 40 dólares. ¿Está bien? Ok, Carmen, apueste 40. 1, 2, 3, 4. Feli, ahorita, hablamos ahorita. 40 dólares. Comenzamos la apuesta quiz. Primera pregunta, ya. ¿Quién fue el animador del programa que se transmitió por Telemundo titulado The Wall? A. Jorge Bernal. B. Marco Antonio Regil. C. Rodner Figueroa. ¿Quién fue el animador del programa que se transmitió por aquí por Telemundo titulado The Wall? A. ¿The Wall? ¿Ah? ¿The what? The Wall. The Wall. ¿Qué inglés? The Wall. The Wall. Jorge Bernal. B. Marco Antonio Regil. C. Rodner Figueroa. D. Marco Antonio Regil. Y eso es... ¡Correcto! Tiene los 40 pesos para atrás. Muy bien. Juanita, apuéstese 40, mi amor. Dale. Ahí está. 40, Juanita. Próxima pregunta. Próxima pregunta. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película italiana? El Álvaro de Gli Zoccoli. ¿Qué pasó, modelo? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cuál es el género? Sí. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película italiana? El Álvaro de Gli Zoccoli. Excelente, Ale. Excelente. Parla italiano. A. Drama. B. Comedia. C. Horror. La A. La A. Y eso es... ¡Correcto! Tiene los 40 más. Eso es. Muy bien. Estamos bien. Juanita, Juanita. Carmen. Carmen, vámonos con 40 más. Oye, Carmen, usted que te haya buscado, usted sabe dónde es la gozadera, ¿verdad? Claro. Oye, usted como que dijo claro, rápido. Allí se baila bachante y se baila merengue, bueno, ¿verdad? ¿Ah? Demasiado. ¿Han dado la vueltita? ¿Ah? Allá con Camilda, ¿ya? Sí. Muy bien. Bueno, vamos para la otra. Dice, ¿en qué película aparece esta línea? Anda, perdí, entre. Ajá. ¿Cómo dice, Alex? Bueno. Bueno. Say hello to my little friend. ¡Eso! Ya quisiera David y hacer el inglés que yo tengo. A, Terminator. Terminator. B, Misión Imposible. Misión Imposible. Y la C, Scarface. Say hello to my little friend. Yeah. Yeah. ¿Ah? Ahí, ¿verdad? Nice, Alex. Nice. Eh. Eh. Which one is it? Eh. Letter. Letter A, letter B, or letter C? Letter C. Scarface. Yes, this is correct. Muy bien. 14. Next. Vamos con la otra. Próxima. ¿Qué país colaboró la película japonesa? Titulada. Ajá. Coca-cuc-kidotai. Ah. Estados Unidos, B, España, C, India. Um. Ajá. ¿Cómo es? ¿Con qué país? Coca-cuc-kidotai. ¿Con qué país colaboró la película japonesa? Titulada Coca-cuc-kidotai. C, India. C, India. Y eso es. Incorrecto. Tínelo aquí. Próxima. Vámonos. ¿Cómo se llama? Pues estoy ahí. ¿Cómo se llama la actriz que interpreta el personaje de Betty? La bartender de Men in the City. En el programa Raymond y sus amigos. A, Mónica Pastrana. B, Norwin Fragoso. C, Joaly Philly y Betty. La A. La A. La A. Y eso es. ¿Qué pasó? Está todo bien. Esa es la A. Muy bien. Y próxima. Se acabó. Vamos a contar. Le dice. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Una pregunta, Carmen. ¿A quién usted quiere más? ¿A el DJ o a Alessandra? Oh, oh. A los dos. Alessandra, pues son las que tienen los chavos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Voy a una pausa, vengo ya.